Nos encontramos sobre la calle Juchipil, aquí en la colonia Pedro Ruiz González, en la capital del estado, donde los habitantes y vecinos de la región han pedido la ayuda urgente del ayuntamiento, debido a que esta zona de juegos, aquí ubicada en esta colonia, tiene graves problemas y representa un riesgo para los menores debido al mal estado que se encuentra. Veamos el reporte. No, pues sí, sí está en riesgo. Sí está ahí. Los niños sí, ahí sí disfrutan su momento ahí, en los columpios, en los juegos. Sí, pues sí, luego ya andamos con, ¿cómo no lo hice antes? Sí está bien que vengan a revisar las autoridades. Los vecinos informaron que debido a las lluvias de los últimos días, el piso de esta zona de juegos se ha reblendecido, lo que representa un riesgo no solo para los menores, sino para todos los habitantes de esta calle. Cuando ya vean, así como se vean estos días, está el riesgo de que se abra y se desplome ese pedacito y puede pasar un accidente, ¿verdad? Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.